de la oposición de Venezuela y también han participado y fueron incorporados a las mesas de diálogo. De parte del gobierno nacional, de parte de toda nuestra organización política, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, nuestro norte es la paz. Siempre trabajaremos en función de la paz del pueblo venezolano, nuestro pueblo, y no nos van a sacar de ese norte la paz. Actuaremos y haremos todo lo necesario que haya que hacer para lograr la paz. Lo que no vamos a aceptar es chantaje, chantaje de parte de la oposición, que muchas veces y están actuando, y el pueblo lo sabe, de acuerdo a las orientaciones políticas del imperialismo norteamericano. Usted comenta que la MUT no se ha distanciado de los ataques que ustedes califican como terroristas, de los ataques violentos. Sin embargo, en eso sí coincide tanto la oposición con el oficialismo, de rechazar la violencia. Usted habla que es necesario buscar la paz. Una de las condiciones era revisar algunas medidas humanitarias, revisar la condición de salud de Iván Simón. No es el presidente Nicolás Maduro, dijo que estaba comprometido en revisar eso. Sin embargo, el alcalde Jorge Rodríguez, además del diputado Diosdado Cabello, han distanciado quizás un poco de esto, de lo que tiene que ver con las condiciones de salud de Iván Simón. ¿Cómo se busca la paz si no se llegan a acuerdos o coincidencias entre un lado y otro? Yo no creo que la situación de Iván Simón, respetando que es un ser humano, sea un elemento perturbador para que se produzcan situaciones de acciones de carácter político-terroristas. Y usted debe argumentar, bueno, yo apoyo la paz si se toma una medida humanitaria. Son actuaciones de tipo aislados. Y el gobierno nacional está dispuesto a analizar situaciones particulares. Recordemos que cuando se solicitó en las primeras reuniones de la mesa por la paz de una ley de amnistía, liberación de Simón hoy, y una serie de peticiones, bueno, cuando ya hubo una posición tomada de parte de nuestro gobierno, no vamos a una ley de amnistía. Bueno, ustedes están solicitando amnistía, vamos a oír la posición de quienes fueron víctimas de las acciones sucedidas en el año 2002. Ahí separan las cosas. Y recordemos que de parte de autoridades del gobierno norteamericano, se expresaron con disonamiento. Deben lograrse tal o cual resultado. Nosotros somos un país soberano. Y actuamos de acuerdo a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo a nuestras leyes. Todo debe debatirse. Todo debe conversarse. Un proceso de diálogo no arroja inmediatos resultados inmediatos. La historia es rica en ejemplos. En la época, en la guerra de Vietnam, sentaban los vietnamitas y los norteamericanos. Diputado, ¿hay razones para protestar en el país? Le hago referencia, por ejemplo, que nada más este fin de semana hubo 33 cuerpos sin vidas en la morgue de Bellocón. Más de 4.000 asesinatos en el primer trimestre de este año, con una inflación anualizada más de 57%. ¿Hay razones para protestar en el país? ¿Me tengo que ir al corte, sí o no? Y luego me lo argumenta. ¿Hay razones para manifestar en el país? ¿Hay razones para manifestar en el país? No, no, es absoluto. Dependiendo de la posición que usted asuma. Deben haber razones para protestar. Primero, la protesta en cualquier sistema democrático, y nosotros somos una democracia amplia, protagónica, participativa, es un derecho. Es un derecho consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Hay inseguridad en el país? Me tengo que ir al corte. ¿Hay inseguridad en el país? Depende de lo que... ¿Hay desabastecimiento en el país? No. No hay desabastecimiento en el país. Y eso lo vamos a estar conversando en la próxima parte con el diputado Ricardo Sandino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. No se aparte. Ya regresamos.